¿Recuerdas el desastroso estreno de Cyberpunk 2077? Bueno, el videojuego parece estar teniendo un segundo aire y está llegando a su pic de popularidad. En la siguiente nota te contamos por qué. Ya hace casi dos años que la industria de los videojuegos vio llegar a nuestras pantallas Cyberpunk 2077. El esperado videojuego de CD Projekt Red vio la luz y lo hizo con un sinfín de polémicas. El título tenía mucho hype detrás y es que prometía revolucionar la industria con un mundo abierto como pocas veces había visto. Todo esto en Nike City, una metrópolis llena de sorpresas y de exploración. Pero nada más lejos de la realidad. El videojuego llegó incompleto y con muchas fallas. Bugs por montones, errores de rendimiento, una inteligencia artificial al debe y muchos problemas más. Se hicieron colmar la paciencia de los fanáticos. El juego incluso salió de la PlayStation Store y desde la desarrolladora pidieron perdón a sus fans y prometieron que su obra iba a llegar a su mejor versión tarde o temprano. Y parece que la promesa se cumplió. Después de muchos parches y mejoras, Cyberpunk 2077 está teniendo un verdadero resurgir. El título está teniendo una ola de nuevos jugadores. Y desde la desarrolladora anunciaron que un millón de usuarios nuevos están jugando a Cyberpunk 2077 al día. Un envión positivo para este título que intenta reencantar a los gamers. Y todo esto se explica por Cyberpunk Edgerunners, el anime que se desarrolla en el mismo universo. Ha encantado a los fanáticos y está conquistando los rankings de Netflix. Por lo que no es de extrañar que después de terminar los 10 capítulos de esta obra, la gente se quede con gusto a poco y vuelva a Night City. El fanatismo ha sido tanto que incluso los usuarios han creado distintos mods para poder llevar un poco más de la serie de Netflix al videojuego. A solo días de la explosión del anime, ya podemos encontrar las pistolas de Rebecca y toda la radio emisora de Edgerunners dentro del título. Todo este boom ha llevado a que desde su empresa madre anunciaran que quieren llevar la experiencia e ir mucho más lejos de lo que ya ha logrado. El parche 1.6 ya presentó distintos contenidos del anime. Pero eso no es todo y es que la moda Cyberpunk parece recién empezar. Hace unos meses se anunció el esperado DLC del juego llamado Phantom Liberty. Y es que uno de los personajes más queridos tendrá su regreso. Hablamos de Johnny Cyberhunt, interpretado por el reconocido Keanu Reeves, que nos llevará por una especial aventura a un nuevo y renovado Estados Unidos de América. Yo te agradezco a los nuevos Estados Unidos de América. Pero yo te agradezco a los nuevos Estados Unidos de América. En nombre de todos los americanos, te agradezco por tu servicio. Todos estos elementos han hecho que Cyberpunk siga rompiendo sus récords personales y sanando la herida que tenía con los fanáticos, quienes están viendo la historia de redención de lo que fue uno de los videojuegos con más hype de los últimos años. Y que hoy por fin empieza a vivir sus momentos de gloria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!